Gracias a la labor adelantada por parte de nuestro mandatario, se ha logrado varios proyectos de beneficio para la comunidad pareña, por parte de varias dependencias de ámbito nacional. Hemos sido muy viciosos, se sabe que el primer año es un año que hay que presentar proyectos, no solamente a nivel del departamento, sino a nivel nacional, y nos hemos dado la tarea de visitar los ministerios. Agradezco públicamente el acompañamiento que hemos tenido del coronel Rafael Torres de Casa de Nariño, aprovechando las amistades que tienen con los diferentes ministerios, pues hemos adelantado conversaciones y visitas, principalmente con el Ministerio del Deporte, donde gracias, nuevamente le digo a la vinculación de mi coronel, el señor ministro se nos ha comprometido con la construcción de un complejo deportivo, que lo vamos a ejecutar en tres etapas, Ricardo. La primera etapa consta de 2.500 millones de pesos, bien terminemos nosotros esa primera etapa, viene una segunda etapa por el mismo valor, y como el proyecto vale 7.500 millones a 7.800 millones, el señor ministro se encargó de que esos recursos se aseguraron para que nos separen el transcurrir a partir de este año. De igual manera, queremos rescatar nuestra carrera atlética, la que se hacía en noviembre, se va a hacer, nos dieron un calendario nacional para el 11 de octubre. Contamos con 300 millones de pesos también del Ministerio del Deporte para premiación, logística y publicidad de esa carrera. De igual manera, hemos estado en Invías, donde inicialmente averiguamos sobre los proyectos de Colombia Rural. Son unos proyectos que tenemos derecho todos aquellos municipios en Colombia que en su momento se inscribieron y apuntaron a ese proyecto. En el caso de Sanosepa está por cerca de 800 millones de pesos, más 200 millones de pesos de confinanciación que nosotros vamos a hacer al proyecto. Esa confinanciación la podemos hacer no solamente en efectivo, sino en maquinaria, en material, teniendo en cuenta que nuestro municipio no cuenta con los recursos en efectivo para confinanciar. Pero en Invías nos fue muy bien también. Presentamos un proyecto apadrinado también por Conel Torres, donde se van a intervenir más o menos un kilómetro y medio en placa huellas, obras de arte, todo continuo, por un valor de 2.740 millones de pesos. Nos ha ido muy bien también. Estuvimos acompañados con el doctor Rodrigo Rojas en la Agencia de Desarrollo Rural, donde nos van a confinanciar algunos proyectos productivos que es plan bandera de mi administración. Esto lo seguiremos haciendo con todos ustedes por un San José de Pare unido, cultural y productivo. El de La Cuña, Alcalde 2020-2023.